Hola gente, soy DaToro y hoy les traigo un nuevo video. En el video de hoy voy a hacer la prueba de pago de LinkVertice. Hace unos días, hace una semana subí un video llamado LinkVertice, el acortador que más paga y mostré cuánto dinero gané. Bueno, pueden ir a verlo y ustedes van a ver que funciona. En este video voy a mostrar cómo cobrar el dinero que conseguí en esta página a tu cuenta de Paypal. Ok, como verán yo ya tengo acá unos 122 dólares que quiero retirar a mi cuenta de Paypal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero que nada, este video va a estar separado en dos partes. Hoy es 26, supongo que voy a hacer un corte, obviamente voy a hacer un corte y voy a tener que esperar hasta que me llegue el pago, obviamente. Así que hoy es 26, pero seguramente la otra parte del video la haga, no sé, el 30 por ahí. Pero bueno, como verán en mi cuenta, en mi saldo de Paypal tengo 0,07 y no tengo nada. Yo ya sé que LinkVertice funciona, pero esto es para toda la gente que quiere ver de verdad cómo es el pago. Como verán acá ya hay un pago de LinkVertice de 20 dólares. Es la primera vez que hago un retiro tan grande de LinkVertice de 120 dólares. Pero bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero que nada tenemos que tener más de 10 dólares y nos tendremos que ir a Payouts acá. Como verán tenemos dos Payouts left, que significa los pagos que podemos hacer al mes. Dos pagos, dos pagos al mes. Yo no usé ninguno, pero bueno, voy a usar uno hoy. Esto ya lo mostré en el otro video, así que si quieren ver más a fondo lo pueden ver en el video que subí hace unas semanas en mi canal. Primero que nada nos vamos a fijar acá en donde dice Your Payout Settings, donde podremos ver la configuración de dónde va a llegar el pago de esta página. Yo ya tengo mi correo de Paypal y bueno, puedes elegir transferencia, cheque, lo que ustedes quieran yo voy a elegir Paypal. Una vez hayan configurado todo esto, vamos a tener que ir acá y poner el número que tenemos acá. El número que queremos retirar, si queremos retirar menos, lo retiraremos menos. Una vez pongamos este número, le damos a Request y ya estaría. Ya acabo de retirar, hacer el retiro de 122 dólares. Como verán, tengo que esperar 15 días, ok. No sabía que tenía que esperar tanto, pero para los retiros menos de 100 dólares tenés que esperar solamente 3 días. Así que bueno, no me importa, la verdad. Voy a tener que, este video va a necesitar mucho tiempo. O sea, ustedes van a ver literalmente el corte ahora mismo y yo voy a tener que esperar unos 15 días. Pero bueno, nos vamos a ver en 15 días. Para mí, para ustedes, un segundo. Bueno, hoy ya es 15 de noviembre y hoy me despierto, son las 10 de la mañana. Me despierto y veo un mensaje que me llegó a mi celular de que LinkVertice ya me envió los 120 dólares que me tenía que enviar. Así que vamos a ver todo. Vamos a entrar en Paypal y les voy a mostrar acá. En Payouts ya me dice que los 122,37 ya están suceful, que ya están enviados, ok. Vamos a entrar a Paypal para que ustedes vean que me acaban de llegar lo bueno, 117,69. Ya está, ya los tengo en Paypal. Voy a reiniciar la página para que vean que es real. Reinicio. Y... Vemos que, ahí está. ¿Ven? Es real, es 100% real. Ahora, para esa gente que quiera pasar esta plata, este dinero a Mercado Pago o a otros lugares así, les recomiendo que vean los videos de Airtm. Que si vienen a mi canal, van a tener una lista de reproducción de Airtm, donde van a poder descubrir cómo pasar este dinero a Mercado Pago o a otros lugares similares. Yo lo que voy a hacer, mañana o uno de estos días, voy a subir este video de Invertice y otro video de Airtm, pasando este dinero a mi cuenta de Airtm. Así que esto ha sido todo para que ustedes vean que Invertice paga. Esto es como una prueba de pago. Tardó bastante. Ustedes le habrán visto un video de 6 minutos, 5 minutos, 4 minutos. Yo tardé casi 2 semanas o 3 semanas por ahí. Pero bueno, un gusto. Esto ha sido todo. Si me suscriben, si se suscriben para más contenido como este, me ayudan muchísimo para llegar a los 1000 suscriptores. Y nos vemos en otro video.